¿Qué es la franquicia de terror? El día de hoy haré un análisis sobre cada personaje, sus pros y contras y si me da algo de tiempo unos cuantos datos curiosos. Sin más que acotar, este es el análisis a los villanos de Promknight o mejor conocida como Noche de Graduación Sangrienta. Alex Hammond Alex Hammond es quizá el villano más justificable de la franquicia, puesto que a diferencia de los otros, Alex buscaba venganza por la muerte de su hermana Robin, quien fue asesinada por la arrogancia y no la inocencia de Wendy Richards, Jude Cunningham, Kelly Lynch y Nick McBride. Ellos se enojaron con Robin por interrumpir su juego y sin darse cuenta la acorralaron cerca a una ventana para eventualmente asustarla y que como consecuencia Robin caiga de la ventana al suelo, en cuestión de segundos y garantizando su muerte. Alex fue testigo del siniestro, pero guardó silencio todos estos años dado que quería consumar su venganza sin intervención policial. Entonces se esperó pacientemente hasta la fiesta de graduación en su escuela Alexander Hamilton, allí Alex comenzó su ola de asesinatos. En el proceso, Alex demostró ser una persona muy sigilosa, ya que mató a Kelly Lynch sin mucho problema y en la oscuridad. También es una persona calculadora y algo resistente. Esto lo comprobamos cuando esperó pacientemente a un descuido de Jude Cunningham para matarla y cuando forcejeó con la pareja de Jude, Sleep Crane, hasta matarlo. Alex es alguien persistente, lo dejó en claro al perseguir y matar a Wendy Richards y al pelear con Nick McBride, esperando la ocasión clara para matarlo con su hacha. Cabe acotar que Alex es una persona muy fría, esto lo comprobamos cuando lo vimos matar a Slick pese a que él no le había hecho nada. No obstante, Alex no es una persona muy inteligente, ya que confundió a Nick con Lou Farmer, a quien le cortó la cabeza y como consecuencia esto arruinó sus planes de venganza y de escape. Aunque Alex tenía habilidades destacables de un villano slasher, lo cierto es que seguía siendo un humano y a pesar de tener mucha resistencia, Alex terminó muriendo en brazos de su hermana King Hammond luego de que ella le diera un golpe letal con su propia hacha en la cabeza. Alex no es una persona que se arrepiente de sus actos, a pesar de que terminó llorando luego de sus asesinatos. Pero este lloraba más que nada por la muerte de su hermana Robin y posiblemente por haber fallado en su plan de matar a los responsables. La indumentaria de Alex es sencilla, un pasamontañas negro, zapatos negros, un pantalón negro y una chompa negra, lo cual le permitía a Alex pasar desapercibido en la oscuridad. Sus armas eran un pedazo de vidrio roto y un hacha. El total de asesinatos de Alex es 5 y el body count de la película es de 6, contando con la muerte de Alex. Algunos datos curiosos es que Alex y el padre Jonas son los únicos villanos de la franquicia en general que visten de negro. Alex es el villano más joven de la franquicia, ya que en 1980 él tenía 16 años. Y por último, Alex es el único villano de la franquicia que fue asesinado por la protagonista. Mary Lou Maloney, Brow Night 2 y 3. La siempre hermosa y aterradora Mary Lou Maloney es el personaje más resaltante de la franquicia y no necesariamente por su historia. Ella fue la reina del baile de 1957 hasta que su expareja le jugó una mala broma que terminó matándola. Ella consiguió ver a su ex antes de morir y a su pareja actual a quien también terminaría odiando por no hacer nada para ayudarla. Pasan 30 años y el alma de Mary Lou Maloney es invocada por Vicky Carpenter cuando ésta encuentra sus pertenencias de reina del baile. Mary Lou demostró mucha crueldad al matar a las amigas de Vicky antes y después de poseer su cuerpo. Eso sí, demostró tener mucho poder sin usar un cuerpo ajeno y también mucho odio por quien le haga algo a sus cosas de reina del baile. Esto lo comprobamos cuando mató a Jess Browning estrangulándola con tela luego de que ella sacara una joya de la corona de Mary Lou. Asimismo, Mary Lou demostró ser alguien invencible pues al final de la segunda película de Prom Night vemos como ella se calma al besar a su ex Billy Nordham y por recuperar su corona. Pero luego vemos que ella poseyó a Billy para secuestrar a Vicky Carpenter y al hijo de Billy. Ya en la tercera película vemos como ella estando en el infierno logra escapar y de allí la vemos desatar sus olas de asesinato sin que alguien la detenga. Mary Lou tiene muchas habilidades como por ejemplo super fuerza, teletransportación, vuelo, deformación de la realidad, posesión, alucinaciones, inmortalidad, control de las cosas y la lista sigue y sigue. Pero Mary Lou no es una villana trágica pues ella recibió la broma de Billy debido a que este descubrió que ella lo usó para ser reina del baile y por ser rico. Cuando poseyó a Vicky Carpenter poco o nada le importaba el estilo de vida que ella tenía ya que cambió su forma de vestir por una muy liberal y anteponía sus intereses por sobre todas las cosas. Mary Lou también demostró ser alguien muy posesiva ya que demostró mucho interés en Craig Norden y Alex Grey a quien terminó llevando su época sin importarle su vida ni su familia. Es más, terminó matando a su mejor amigo y a su novia. Al igual que varios villanos slasher, Mary Lou Maloney demostró tener un sádico sentido del humor al momento de matar a sus víctimas, pues luego de acabar con Monica Waiters aplastándola dentro de los casilleros de las duchas, ella colocó un cartel de fuera de servicio en la entrada a las duchas. Mary Lou es muy bonita en su forma humana, lo que le permite enamorar a cualquiera para sus propios beneficios o por capricho propio como pasó con Alex Grey. En su forma fantasmal, ella adquiere una forma etérea casi imperceptible para el ojo humano. También tiene algunas formas monstruosas donde se nos presenta con todo el cuerpo quemado o deformado y algunas veces parcialmente quemado. En todas sus formas, ella siempre usa su traje de graduación, aunque este suele variar. Ella demostró tener un desprecio por la música moderna y prefiere más la música de su tiempo así como también la moda de su tiempo. El total de asesinato de Mary Lou es de 18, si contamos con la muerte de Billy Nordam, su hijo y de Vicky Carpenter, ya que en Prom Night 3 hay un nuevo director. Recordemos que Billy era el director de la escuela Hamilton en Prom Night 2, pero luego fue reemplazado lo que nos permite intuir que Mary Lou lo asesinó junto a Vicky y junto a su hijo, pero que ella en el proceso también murió, lo que explicaría su leve estaría en el infierno. El body count en Prom Night 2 es de 7, mientras que el body count en Prom Night 3 es de 9. Algunos datos curiosos sobre ella es que es la segunda villana más joven, ya que en su lápida se mencionó que nació en 1940, pero murió en 1957, dando como resultado de la resta 17 años. A sí mismo, se desconoce si Mary Lou aún tiene familia o cómo sería ésta, aunque por la actitud que ella tiene, podemos decir que venía de una familia disfuncional. A pesar de que Mary Lou no sea muy conocida, es la villana slasher más poderosa de la historia del género, y ella junto a Billy Loomis son parte de los pocos villanos del género slasher que mantuvieron una relación romántica con el protagonista. El padre Jonás, Prom Night 4 De todos los villanos de este video, el padre Jonás es todo un caso, y ya sabrán el por qué. El padre Jonás es un sacerdote que enloqueció y comenzó a matar a los jóvenes en el día de su graduación, lo cual ocurre en la escuela Hamilton y el mismo año donde Mary Lou Maloney murió. El padre Jonás atribuye su locura a los abusos sexuales que recibió por parte de sus colegas y a su vez revela estigmas en su cuerpo. Fue encerrado en 1957 en una catedral por parte de sus colegas y era supervisado por el padre Jaeger hasta su muerte. Cuando esto ocurre, el padre Colin se encarga de supervisar al padre Jonás, pero en un afán de querer ayudarlo, éste es asesinado por Jonás, lo que le permite escapar. Eventualmente, el padre Jonás comenzó una corta ola de asesinatos en las cuales demostró que no es solo un humano, suele vestir con un traje de sacerdote y tiene el cabello largo, lo que delata su cautiverio de muchos años. El padre Jonás demostró tener mucha fuerza, ser muy sigiloso y calculador. No dudan en matar a las personas y a pesar de ser religiosos, sienten una repulsión cuando las personas mencionan a Jesús. El padre Jonás tiene una gran resistencia y esto lo vimos cuando se golpeaba la espalda con un latigo hasta sangrar y sin embargo continuaba con este actuar sin quejarse o sentir dolor alguno. Soportó el aerosol que Megan le roció en los ojos y pudo estar algo consciente cuando le prendieron fuego. Algo peculiar del padre Jonás es su arma y ésta es un cuchillo en forma de crucifijo. De igual forma, cada vez que mata a sus víctimas suele crucificar los cuerpos de forma inversa para eventualmente prenderles fuego. Al día de hoy se desconoce su estado actual, pues al final de la cuarta entrega se ve que sigue vivo y parece estar bajo el control del cardenal Tourette, ya que él y sus seguidores secuestran la ambulancia donde iba el cuerpo del padre Jonás, hacen un rezo y ya éste despierta. También se desconoce si tiene un vínculo con Megan, ya que cuando éste despierta, Megan también lo hace pero en su ambulancia y con rumbo opuesto. Es poco lo que sabemos de sus habilidades, su pasado o sus aliados. Por ende, solo me enfocaré en sus asesinatos, el body count y sus datos curiosos, ya que la información de este personaje es poca. El padre Jonás tiene un total de 8 asesinatos y el body count de Prom Night 4 es de 8, siendo la única vez en la franquicia donde el número de asesinatos y el número del body count son el mismo. Algunos datos curiosos sobre el padre Jonás son que se desconoce si tiene familia, se desconoce también su apellido y obviamente todo su pasado, ya que lo único que nos mencionan en la cinta es que estuvo un tiempo bajo las órdenes de varios sacerdotes. La edad del padre Jonás también es un misterio, tanto en 1957 como en 1991. El padre Jonás es el único villano de la franquicia que profesa una religión. Richard Fenton, Prom Night Remake Richard Fenton fue un maestro de secundaria que se obsesionó con su alumna Donna Kippel y un día fue a su casa y asesinó a toda su familia. Eventualmente sería arrestado pero escapa de su prisión y casualmente se hospeda en el hotel donde Donna está celebrando su fiesta de graduación. Richard va matando de a poco a los conocidos de Donna. La fuga de Richard generó el disgusto del detective Wynn quien hace esfuerzos para capturarlo. Eventualmente Donna se topa con Richard y logra escapar pero lo que no sabe es que Richard también escapó del hotel y se dirige al nuevo hogar de Donna donde termina matando a su pareja. Pero en un descuido de Richard, el detective Wynn al mismo estilo del Dr. Loomis le dispara varias veces a Richard hasta verlo morir. Y esa es prácticamente toda la historia de Richard Fenton, la cual es poco lograda e interesante en comparación a sus antecesores. Richard Fenton no tiene habilidades sobrenaturales, tampoco tiene las mismas características de Alex Hammond. Sin embargo, Richard tiene bastante resistencia ya que soportó los primeros disparos del detective Wynn. Él también sabe ocultar sus crímenes y es sigiloso. Usa como arma un cuchillo de bolsillo especial y es demasiado perseverante ya que consiguió dar con el paradero de Donna en más de una ocasión. Sin embargo, y al igual que Alex, Richard no es invulnerable y puede ser fácilmente aturdido o asesinado. Su personalidad es la de un psicópata obsesivo ya que todos sus asesinatos los hizo pensando en su desquiciado amor por Donna. No le gustaba verla al lado de alguien y era capaz de acabar con la vida de aquellos que, según su punto de vista, pudieran interferir en su delirante romance con Donna. No tiene un traje que lo haga destacar como Alex, Merilu o el padre Jonás, ya que simplemente usa ropa de civil. O sea, zapatos marrones, pantalón mostaza, un saco marrón, una camisa blanca y una gorra para aparentemente pasar desapercibido. El día donde asesinó a los padres de Donna, él vestía de negro y tenía pelo largo y barba, cosa que no ocurre con su versión actual, donde tiene el pelo corto y la barba rasurada. Sin embargo, esto le daba una apariencia inocente que resguardaba su sádica personalidad. La mayoría de sus asesinatos son poco resaltantes ya que estos se limitaban a cuchillazos o estrangulaciones. Sin más que acotar sobre el personaje, dado que no tuvo una profundización equiparable a la de Alex Hammond ni un estilo particular en sus asesinatos, como con el padre Jonás, procederé a mencionar el total de asesinatos, el body count y algunos datos curiosos. Tuvo un total de 13 asesinatos y el body count de Prom Night Remake es de 14. Como datos curiosos, Richard Fenton es el único villano de la franquicia con una profesión. Según algunas imágenes que vimos de él en la escuela, podemos deducir que Richard Fenton era un maestro de ciencias. El actor que interpretó a Richard Fenton, Jonathan Eshek, conoció el amor en el rodaje de Prom Night, pues luego de las filmaciones, contrajo matrimonio con la actriz Jana Kramer, quien interpretó a April, la amiga de Chrissy Lynn. Y por azares de la vida, ambos actores terminaron trabajando juntos en otra cinta de terror, Light to Rest. Listo, ese fue mi análisis a estos simpáticos asesinos. Ahora si tuviera que elegir al mejor o ya si quieren al más destacable de la franquicia, pues sin duda elegiría a Merilu Maloney por sus habilidades y lo interesante de su historia, la cual merecía ser continuada. Luego le siguen a Alex Hammond, el padre Jonás y Richard Fenton. Merilu es sin duda más poderosa que Alex o Richard, pero quizá equiparable al padre Jonás, ya que él aún tiene secretos que lamentablemente solo el director o el guionista de la película conocerán. Aunque sería cool ver a ambos personajes compartir pantalla, ya que creo sería la primera vez que una cinta slasher de las características de Prom Night haría un crossover con sus propios personajes. El más cercano era Halloween, pero si hacemos memoria, entonces recordaremos que la franquicia de Michael Myers está dentro del universo de las máscaras Silver Shamrock, y esto lo convierte más en un dato de interés que el crossover. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su villano favorito de Prom Night? ¿Te hubiese encantado que Prom Night continuara con la historia de Merilu o quizá con la del padre Jonás? Una última pero no menos importante pregunta. Aparte de Prom Night, ¿tienes otra franquicia de terror desconocida? Dejen sus respuestas a estas dos preguntas que los leeré con gusto. Sinceramente, Prom Night se convirtió en mi franquicia favorita luego de verla por primera vez. El hecho de haberla visto en diversas ocasiones generó en mí el deseo de brindarles estos videos sobre la franquicia, a pesar del desconocimiento colectivo. Siento que la franquicia merecía un final más digno para Merilu Maloney, o una continuación de la historia del padre Jonás, pero creo que las cosas pasaron por algo. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Ya sin más que acotar, es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Y síganme en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!